Llegamos al ForoSol, vamos a ver a nuestros amigos de Grupo Firme a hacer historia el día de hoy, ya lo hicieron pero una vez más, otro día. Llegamos al ForoSol, vamos a ver a nuestros amigos de Grupo Firme a hacer historia el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.